Verónimo, el día de hoy veo rábanos, veo tostadas, veo carnita de puerco, quiere decir que hay un pozole. Un pozole y mira que maravilla, los colores de nuestro lábaro patrio, a verde, rojo, amarillo, realmente la comida mexicana es basta en sabores, pero también basta en colores, y bueno pues el día de hoy familia no es la excepción preparar un rico pozole, pero fíjate como lo vamos a preparar, para que tenga usted todos los pormenores y le quede un pozole, que el día de mañana lo ponga en litros y lo comercialice, porque esto hay que verlo desde dos ópticas, cuando tú aprendes a cocinar, si le inflas, aprendes a cocinar para alimentar tu cuerpo, tienes la información, puedes utilizarla a favor y sabes que es lo que estás comiendo, pero también bueno pues si usted no tiene un ingreso y quiere comenzar a generar por ahí un dinerito extra, pues cocine rico y comience a vender la comida, cheque usted la carne, en esta ocasión estamos haciendo el pozole de puerco, mitad es de costilla de puerco, para que la costilla me dé muy buen sabor, que tenga hueso, y la demás es pulpa de puerco, de pierna o la parte del puerco que usted guste, pero algo muy importante, si usted quiere hacerlo de pollo, pues también le va a quedar muy rico, no pasa absolutamente nada, es cuestión Chilinflas de decidir por qué lo estoy haciendo de puerco, porque bueno pues el tradicional pozole es pozole de puerco, si estás de acuerdo Chilinflas? Claro que sí, pero lo estás balanceando mita y mita, Estoy balanceando mita y mita, pues es todo es puerco, verdad pulpa y costilla, pero usted dirá, bueno pues mucha gente que sucede, pone a cocer la carne, y ahí la pone y el pozole sabe a carne hervida, y si es caldo de res o es pozole, o es caldo de res con lechuga y rábanos, porque sabe a caldo de res, bueno pues le voy a dar todos los pormenores para que le quede. Así me dije, un día que hice yo caldo, me dice, parece agua de calcetín. Agua de calcetín. Mire familia, pues uno de los grandes fondos y deliciosos es el epazote, usted dirá, Jerónimo, ¿y eso dónde lo consigo en todos los supermercados? Esto se utiliza mucho al sur del país, pero ya afortunadamente en cualquier vivero, usted encuentra el epazote, puede comprar su planta, crece como la hierbabuena, y da un sabor, mira huele, huele riquísimo, hasta las quesadillas le pone hojitas de pazote y sabe delicioso, acostúmbrese a tenerlo por ahí, compre bastante pazote, y mire lo que vamos a poner, bastante pazote, un manojo completo, ya lo lavamos, ya lo enjuagamos, y ahora lo que estamos poniéndolo, pues en la licuadora, porque no vamos a poner nada entero en nuestro pozole, desde un inicio le vamos a dar fondo fuerte, pero con todos los ingredientes para que nos vaya quedando delicioso. Le ponemos agua, cheque el dato, y voy a poner también los ajos junto con el epazote, ¿sí? Ahí están los ajos, voy a poner también suficiente cebolla, bastante cebolla, que no le falte. ¿Vio todos los ajos que puse? Pues puse como tres cabezas de ajo, no le tenga a usted miedo, oye, si es que vas a ver mucho ajo, no fondélo fuerte, al contrario, lejos de que nos vaya a hacer daño, nos va a fondear delicioso, y nos va a dar un sabor suculento. Ahí, ya se está molido. Pero, como está quedando verde, ¿no va a quedar verde? No, no queda verde para nada, al contrario, se muele muy bien, este, el epazote queda de color enchilado, rico, como queda normalmente. Como se ve normalmente. Exactamente. Ahí está, familia, prácticamente ya ha molido el ajo, molido la cebolla, el epazote. Y ahora esto lo vamos a vaciar a nuestra carne desde un inicio, para que comience a cocinarse, chilinfres. Entonces, ahí es donde agarra el fondo fuerte, ¿qué dices? Ahí va agarrando un fondo delicioso, fuerte. Póngale, le digo, unas dos, tres, cuatro cabezas de ajo. Esto es delicioso, pero el ajo lo va a pelar. Voy a moler ahorita un poquito más de cebolla, chilinfres, para que quede bien fondeado. Póngale bastante cebolla, bastante ajo y bastante pasote. No va a saber nada fuerte, al contrario, va a quedar delicioso. Mira, te le voy a poner un poquito de agua para que tú vayas moliendo, mientras yo me quedo tostando los chiles, chilinfres. Oye, te has portado muy bien, a excepción del toque que te dio allá en la mañana, ¿no? Ya quedó, ahí está ya bien, ya lo puedes vaciar. Y bueno, miren, familia, lo que vamos a hacer, pues ahí el chile, el chile cascabel, pues lo vamos a poner tantito aceite de oliva en un sartén y lo vamos a tostar suave. No me lo vaya a tostar mucho, que no vaya a tomar un sabor amargo, porque ese es otro de los grandes secretos del pozole. Normalmente, chilinfras, todo mundo muele el chile así naturalito y se lo vacía, no lo guisa, no lo tosta. Y el secreto de la comida, de todos los guisos, es ir fondeando los sabores con fondos amargos, fuertes, dulces, salados, para que obtengamos esos sabores que son verdaderamente suculentos, como es la comida mexicana. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Tostamos los chiles, pues miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner ya los chiles, que miren, no quedaron tostados en oscuro, quedaron tostados en color claro. ¿Por qué? Porque lo hicimos a fuego muy bajo, para que no se nos amargue, pero que sí nos dé un fondo robusto. Recuerden que cuando tostamos los chiles, pues el sabor es totalmente diferente. Nos da un sabor más fuerte que lo que normalmente tienen los chiles. Ahora, ya los pusimos en la licuadora, voy a poner suficientes hojas de laurel. Más o menos ponga, así si son chiquitas, pues todas estas, que más o menos serán unas 20 hojas. Si son grandes, bueno, pues póngale un poquito menos. Si se pasa, no le va a pasar absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer para que se vayan hidratando los chiles? Pues va a ponerle tantita agua de donde está hirviendo el pozole. Cheque el dato. Le va a poner suficiente agua que se vaya hidratando el chile. No lo vamos a colar, es un error. Que cuando hacemos menudo, hacemos pozole, molemos el chile e inmediatamente lo colamos. Le estamos quitando mucho sabor, pero también le estamos quitando la celulosa del chile, que es al final de cuentas que nos ayuda a hacer la digestión. Ahí lo vamos a dejar hidratando en la licuadora. Y en un rato más le vamos a prender para que se vaya moliendo, se vaya hidratando y nos quede perfectamente molido. Pero, ¿qué le parece? Esto usted también lo va a hacer en la licuadora. Ahora, lógicamente en casa, pues lo va a hacer con más tiempo. Nosotros no tenemos ese tiempo. Por lo tanto, vamos a hacer la salsa para complementar el pozole. Una vez que ya lo servimos, esta salsa es ideal. El chile cambray, el chile de árbol, como usted le conozca, pues va a poner más o menos una taza de chile cambray. Luego ponemos como dos tazas o una taza y media de cacahuates. Cheque el dato. Es una salsa en cacahuatada que es deliciosa. Luego lo que voy a poner es vinagre, más o menos una media taza de vinagre. Pero cheque el dato. Estos tamarindos que usted conoce, que es dulce de tamarindo, bueno, pues le va a poner como una media taza de este dulce de tamarindo, que es delicioso. Pues le va a poner por ahí los tamarindos. Y luego vamos a poner una cucharita de azúcar. Ahí está el azúcar. Vamos a moler, familia. Y esto, ¿qué nos va a dar como resultado? Pues una deliciosa salsa en cacahuatada, que es única y deliciosa. La vamos a moler muy bien. Ahí se está moliendo. Poco a poco vamos a bajar lo que se fue a la parte superior. Pero yo le voy a pedir a usted, háganle la licuadora poco a poquito. No vaya a quemar usted su licuadora. Si la va haciendo con tiempo, va dejando hidratando por ahí los chiles, los cacahuates. Pues esta salsa le va a quedar suculenta. Es salsa en cacahuatada. Son todos los ingredientes que lleva para que a usted le quede deliciosa. ¿Qué le parece? Y vamos con más del programa. Y ahorita regresamos para ya guisar nuestro pozole. Agregar los granos del pozole. Y ya que nos quede suculento, ya va a encontrar usted la salsa bien molidita y espesa, conjuntamente con el chile hidratado. Bueno, familia, pues quedó lista nuestra salsa en cacahuatada. Usted ya vio los ingredientes. Pues prácticamente es el complemento ideal para la hora de servir nuestro pozole. Cheque el dato, mire nada más la cremosidad. Pero el sabor, pues no se lo voy a platicar. Recuerde que pusimos tamarindo, pusimos chile de árbol, bastante cacahuate, vinagre de manzana, sal y azúcar. De esa manera tenemos una salsa que no es rica, es deliciosa. Si usted le pone una cuchara, media cucharita a su pozole o le pone a la tostada con la que se está comiendo el pozole, pues créame que esto es verdaderamente un manjar. ¿Ya la vio? Bueno, pues es riquísima. La boca se me está haciendo agua porque es el complemento ideal para el pozole. Bueno, pues ya tiene usted la receta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues habíamos puesto a hidratar el chile que ya habíamos tostado. Pues ahora lo que vamos a hacer en el mismo sartén donde tostamos el chile, pues vamos a sofreírlo o a dorarlo para que nos dé más sabor al pozole. No se lo vacíe directamente al pozole. Dele todavía una doradita para que tome más sabor. Una vez que ya haya dorado, haya reducido más o menos un 20% los líquidos, bueno, pues usted ya lo va a vaciar al pozole porque ya va a estar listo. Al pozole ya le agregamos los granos de maíz, ya se está cocinando junto con los granos de maíz. Bueno, pues esto ya prácticamente está listo. Ahorita que la salsa quede ya doradita y rica, pues ahora sí la vamos a vaciar al pozole para que comience a darle sabor y comenzar a terminarlo. Al final, pues vamos a agregar la sal al pozole y de esa manera estará culminado y terminado nuestro pozole. El pozole del día de hoy, miren nada más qué delicia de la cocina mexicana, bien fácil de preparar con los pormenores que usted ya vio, pues le va a quedar suculento. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.